Y el corazón no viene a cabo, no, no, no Y el amor vive en paz Ni confesero sabes que la vida ka bia ¿Cómo se atreve a hablar por teléfono en mi casa? Ay, perdón patrona Señora, yo soy la señora de esta casa Perdón señora de esta casa Además, si desea hablar por teléfono, sepa que antes tiene que pedirme permiso No, bueno, tampoco lo haga de tos, hable de mi celular ¿Qué es eso de la tos? Igualada Además, en horas de trabajo no se habla por teléfono Ni por celular Ahora sigue limpiando Y no me empierda más el tiempo ¡Ay, que no me busque la cacatúa! ¡Que no me busque porque me halla! ¡Sí, hijo! ¡Uy! Señora de trabajo, no es que pete... ¡Ay, te cachó la cotorra, el porro! Tú lo que necesitas es entrenamiento ¿Quieres? No, no, gracias Es el señor Mario ¡700 dólares la botella! ¡700! Bueno Tú te lo pierdes ¡Nos vemos! Nos vemos later En resumen, la número ocho tiene una energía excepcional Su presencia escénica es extraordinaria Su energía mezclada con su voz, su entonación es perfecta cuando debe serlo Abrevia, Kevin, abrevia Definitivamente la mejor es su maría Tiene el escenario, tiene talento Ah, guau, qué pasión, hermano, ¿eh? ¿Quién es? Ah, ok Te digo la pizza Ay, qué bueno, porque me muero de hambre Entonces, Kevin ¿Qué hacemos? Bueno, yo también tengo hambre, pero no como pizza No, Kevin, me refiero a Luz María Es la cantante ideal para abrir el concierto Déjala ahí Además, hay que considerar que nadie da a decir lo máximo en una audición Por los nervios y eso Si ella hizo esto aquí, va a ser un tiro abriendo el show Nomás recuerdo lo que me dijeron de lo conflictiva que es Claro No nos vayamos a meter en un lío Ella tiene un temperamento Pero... Gracias ¿Qué es lo que tú opinas, Kevin? No sé Luchita ¿Son lobos? Luchita Vete de aquí, vete de mí Vete de aquí, vete de mí No cojan esto Te traigo una nueva amiga, mi reina Jani Pero vete, si te vi la señora, no le va a gustar encontrarte aquí Que se vaya a tomar el aire, la holcao, como dicen los ingleses, que son muy finos Te traigo una nueva compañera Luchita Elvira Elvira, Luchita Hola, mucho gusto, igualmente Oye Yo no te conozco No, 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 no creo Qué raro, yo juraría que te había visto antes Bueno, como sea, mija Qué bueno que llegaste, porque lo que sobra en esta casa, corazón, es trabajo Sí, ya vi ¿Cómo me veo, chulas? How do I look? Ay, Belito, de eso, ¿dónde estabas? Si te miras, muera, la lioca se nos va a armar Ay, no, tú no exageres Dámelo No exageres No estoy exagerando Dame eso No, señora No, señora No, señora ¿Todavía estás aquí? Eh, sí, señora Es que le estoy explicando, Luchita, el que hacer Está bien ¿Has visto a Benito? ¿Dónde es que se mete ese hombre, eh? Bueno, a ver, muchacha Voy a buscarlo y dile que voy a salir en una hora, ¿sí? Sí, señora Sí Este es el celular de nuestra nueva entrevista Ponga mi tocador, ¿sí? Yo te regreso al final del día Sí, señora Ahora me voy a bañar Y voy a darme una siesta como por media hora ¿Me despiertas, eh? Claro, señora Y ve a ver por qué ladra tanto el perro, anda Sí, señora Y el corazón Y el corazón No, no, no Y el amor Y el amor Mi tocador Miucinero Sabes que va a vivir a cambiar Ah, ah 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 Gracias por ver el video.